Y aquí, escucha, aunque no hubiera humanos, no podríamos atacar a los cons ahora. Nos superan en número. Roadbuster, Pyro, Impactor, Rotostorm, Seaspray, todos destrozados. De eso estoy hablando. Crackers o Autobots, no quedamos los suficientes. Pero si nos apegamos a Optimus, será posible concluir con esto, de una vez por todas. Tipos como Optimus hablan bastante. Pero cuando hay problemas, no les gusta ensuciarse las manos. Oye, 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 tú no conoces a Optimus como yo. Ser un Cracker significó todo para mí, pero ya lo dejé. Porque Prime era grandioso, bla, bla, bla.